Con el saludo para Carlos Manuel Estefanía y los oyentes de la Tertulia de Estocolmo, el magazine radial en español que hacemos desde Estocolmo al Mundo, por FM 91.6 MHz, Radio Buchirca, hoy para Leandro Gasco es un gusto saludar, reconocer y entrevistar al periodista Alejandro Marcano Santelli desde Miami. Buenas tardes Alejandro, qué grato tenerte, ¿cómo estás? Igualmente Leandro, igual a todos los oyentes. Bueno, tú naces en Venezuela, hoy estás residiendo en Miami, trabajaste más de 15 años en el canal de Noticias Globovisión y en la radio venezolana, ¿cómo fue ejercer el periodismo en Venezuela y en qué circunstancias tomas la decisión de emigrar a Estados Unidos? Bueno, la experiencia a mí me tocó en la época, desafortunadamente, de Hugo Sáenz Frías, solo agradezco que me fortalecí como periodista, porque trabajé, como tú decías, es un canal opositor, los canales generalmente no deben ser de una línea política, pero el corazón de los dueños generalmente tiene sus afectos. Afortunadamente, en esa época, Globovisión está dirigida por gente que cree en la libertad del país y yo crecí, hice mi carrera básicamente allí, por casi 20 años, pero bueno, fue sorteando las agresiones de un régimen que íbamos quitándose la careta poco a poco y bueno, tomó la decisión, ¿por qué? Porque al final, estos regímenes, como ya lo hemos visto, comienzan, ya sus revoluciones no eran con las armas, sus revoluciones eran con ideas y entonces empezaron a comprar voluntades, comenzaron a comprar a directivos de medios, comenzaron a tratar de censurar y autocensurar. ¿Qué pasó? Yo tenía un programa de radio, en Venezuela generalmente, sus contratos eran personales, es decir, si un patrocinante, Movistar, Telefónica, claro, se patrocinaba, la mitad del contrato era para ti y la mitad para la estación, entonces cuando, y esos contratos se renovaban anualmente, me empiezo a dar cuenta de que las cosas no van bien por la parte económica, por la parte, después te cuento la parte social, porque no empiezan a renovar los contratos, Telefónica no los quita, después un automercado famoso en Venezuela, Central Medierta me dice, no se va a renovar, porque si no es el gobierno, yo digo, bueno, en cualquier momento nos van a fixar económicamente, yo tenía tres hijos pequeños y yo decía, esto no va, por la parte social, la misma descomposición del país que estábamos viendo, se estaba viviendo dentro de los colegios, se estaba viviendo en las áreas sociales donde uno se movía, entonces el país me desgastó y las persecuciones también me obligaron a salir con mi familia afuera. Yo sé que muchos han celebrado el ciclo arroba héroes con trayectoria, mi gente, historias de cubanos en Miami, ejemplos de vida, tú fuiste cinco años corresponsal también de la voz de América, actualmente estás conduciendo Venezuela hoy por Radio Televisión Martí, y también a las 9 p.m. hora este, Estados Unidos, 8 p.m. Centroamérica, a debate por CB24, Noticias Centroamérica, dos propuestas, la verdad que destacamos, muy interesantes, donde sé que vives el ida y vuelta cercano con los televidentes, porque son dos programas abiertos. Así es, son programas que son donde interactúa el público, donde tú presentas, son muy parecidos en cuanto a mecánica de presentarlos al aire, sin embargo, hago la diferencia de que para Centroamérica, en Centroamérica no ves lo que yo hago aquí en Estados Unidos, entonces, pero en contenido, para uno me dirijo hacia Centroamérica con los problemas que son de la región, y para el otro para Cuba y Venezuela, que hago Venezuela hoy en TV Martí, pero sí, le agrego el factor de que, primero, yo soy muy desprendido de las poses, por supuesto, uno en televisión tiene que cuidarse, arreglarse, decir, centraje, pero yo me gusta escuchar en la transmisión de las redes sociales, a pesar de que son canales tradicionales, e incorporar los comentarios, entonces eso me ha funcionado y para mí es magnífico. Ahora, de tu programa se rescatan datos realmente fuertes, escalofriantes, por ejemplo, el guerrillero Ejército de Liberación Nacional, ELN, tendría un 43% de sus 5.000 guerrilleros en Venezuela, según Fundación Ideas para la Paz, en muchos se ha mencionado a la tiranía madurista chavista por los vínculos con el narco, el cartel de los soles, aparecen a veces posibles salvadores, pero no terminan de despegar, subyace el tema de la corrupción, la acción firme internacional que a veces no llega, se habla de democracia falsa, no se sostiene, hay socialismos cómplices, mientras tanto el pueblo sigue con hambre, avanzando el crimen, no hay libertad, muchos dicen por allí, bueno, ya no se puede esperar más, y en medio de toda esta situación, hace unos días, se produjo la visita de Guaidó a Miami, sé que tú estuviste y viviste de cerca ese encuentro, ¿cómo fue aquello? ¿qué sensación te dejó? Bueno, un sin sabor de, y es verdad lo que tú dices, se recogen muchos datos, porque esto también es divino, tener entrevistados a todos los protagonistas de la diáspora, porque todos tienen una idea de lo que es la realidad, las posibles soluciones, lo que hemos hecho mal o bien, de esta visita, me queda un sin sabor grandísimo, le ando porque, me di cuenta que el gobierno interino está rodeado de gente, que está haciendo las mismas prácticas que hacen estos gobiernos arbitrarios, tratar de censurar a la prensa, tratar de no darle paso sino a sus amigos, a los que tienen una línea suave contra el presidente encargado, y bueno, de hecho, a mí me tocó hacerle una pregunta, pero peleé previamente para que me diera mi turno, a pesar de que estaba anotado el número 4, aquí en Estados Unidos, yo sé que en nuestros países, en América Latina, no sé cómo funciona en Europa, porque no he trabajado en Europa, pero yo sé que tú te anotas con la lista, y van por orden de preguntas, generalmente ellos pueden escoger tres, hacen las tres primeras preguntas, después de eso, entonces yo venía del acto público que estuvo, una gente donde empezaron a corear fortísimo, el tema de intervención, intervención, y Guaidó se esquivó con mucho miedo, con mucha angustia, entonces cuando llegó a esa pregunta, yo le dije, ¿por qué usted tiene miedo de la palabra intervención? Se puso bravísimo, se volvió, me mandó a callar con la mano, entonces yo voy a dejar eso allí, y después la destrucción de las redes sociales, de muchos comentarios, me deja el mal sabor, porque mucha gente no termina de entender que los enemigos, no somos la prensa, nosotros hacemos preguntas incómodas, nosotros somos contra poder, contra peso, nosotros no somos los protagonistas, yo simplemente estoy haciendo una pregunta, usted no la responde, si quiere no, no me la responde. No, y además está representando a un pueblo, que está muy sufrido, en muchos aspectos, de vuelta, hambre, crimen, necesidades, falta de libertad, y que sigue yéndose, caminando, sin nada, con las dos manos atrás, se están yendo, entonces tú no me puedes responder, esa simple pregunta, entonces, esa gente quiere intervención, esa gente quiere regresar, esa gente quiere comida, quiere no seguir comiendo a los basureros, esa gente quiere medicina, quiere que no te maten, como me ha pasado a mí con dos familiares, ya que los han entrado en la casa, a mi tía la aburcaron, con 76 años, para robarle una cartera, y al final no se robaron nada, simplemente la aburcaron, y a una mejor amiga de mi hermano, la lanzaron, estaba vendiendo un televisor, para irse a las Islas Canarias, y resulta que le pegaron tres tiros, en la niña de nueve años, eso es responsabilidad del régimen, porque si hubiera un gobierno normal, las instituciones funcionarán, la policía velara por la seguridad de sus ciudadanos, y eso no está ocurriendo, porque eso es parte del plan de estos comunistas. Claro, y hay que ver todo el escenario, porque yo incluso he hablado alguna vez, de estos tiempos, y de los aliados, porque hay un denominado grupo de Puebla, que tiene personajes como el socialista Marco Enríquez Ominami, y además sabemos ya la acción del Foro Social de San Pablo, pero también del izquierdismo, del socialismo, y de democracias que están disfrazadas, porque al momento de la acción, ahí se mezclan derechos hipócritas, en cierta mano del nuevo orden mundial, el clima es tormentoso, y los comunicadores, claro, dependemos de las relaciones interpersonales, a mí me cuesta digerir, cuando hay hipocresía y soberbia, dos grandes males, y tenemos el panorama de los medios, también algunos muy cuestionados, el caso de Rusia Chuday, que lo maneja una ONG, que algunos señalan como cara misma del gobierno, Telesur, que es la cara de Cuba y Venezuela, así mismo es, así mismo es, la hipocresía yo creo que es lo que nos está llevando a, a que permitamos, que estos regímenes tomen mayor fuerza, porque cuando no tenemos acciones contundentes, sino nos mostramos en cámara, en actos públicos, y le damos un discurso, pero por detrás hacemos otra cosa, yo creo que sencillamente así no vamos a salir de esto, al contrario, estos regímenes, desafortunadamente, van por la calle del medio, vamos a hacer esto y lo hacen, vamos a hacer aquello y lo hacen, y nos los demuestran con hechos, entonces no terminamos de entenderlos, para poderlos enfrentar, entonces es un término como guabinoso, no sé si se entiende, esa gente que es como babosa, tú la tocas y se te va por un lado, entonces así no vamos a salir ni recuperar nuestra libertad. A propósito, quiero decir en honor a la verdad, que hubo un comunicado del partido nacionalista cubano en Miami, donde expresó preocupación por la intención de Juan Guaidó, de establecer salida de paz y transición negociada con participación de los regímenes corruptos de Cuba y Venezuela, humillando moral y tradición de lucha, el gobierno de Cuba no sería, y jamás es una solución, porque es la causa principal del problema, reza el comunicado, firmado por Eduardo Arias, del partido nacionalista cubano, Miami dice, una transición política mediada por una negociación con el comunismo, sería como indultar a un asesino sin juzgarlo. Así mismo es. Mira, y esas son palabras que recuerden también del subsecretario estadounidense, Michael Kozak, que dijo, Cuba es el problema, no es parte de la solución, no puede ser parte de la solución. Ese fue uno de los errores que le costó a Guaidó, precisamente, que se pudiera encontrar previamente con Donald Trump, porque ese fue un error catastrófico, y además fue un castigo de la diáfora en Miami, cuando, sencillamente, no le acuden la mayoría, allí había no más de 1.200, 1.300 personas, vamos a ser generosos, 1.500 personas, y esa no es la diáfora que hay en el sur de la teoría, es decir, la gente estaba muy molesta, muy molesta. Se habían anunciado más de 7.000, ¿no? Pero bueno, se ve que, la realidad, además, yo estaba in situ, y no es por merecerlo, yo sé que estaba el servicio secreto, era un hogar cerrado, estaba lloviendo, pero eso no detiene a la gente cuando tú quieres hacer algo, una lluvia no te detiene, realmente no querían, es más, de hecho, algo que poco ha trascendido, es que cuando él empezó su discurso, y la gente vio que no había ningún anuncio importante, la mitad de la gente se empezó a ir, no la mitad, bastante gente se comenzó a ir. Claro, porque es lo que cuando llegó a Venezuela, dijo que hay una estrategia para recuperar la democracia, que él va a anunciar, también digamos que cuando él llega, hubo 11 periodistas agredidos, ¿no? por el régimen de Maduro, pero, claro, de vuelta, no es una cuestión de ansiedad, sino que ya son muchos años, y es una realidad terrible. Así mismo es, y ¿cuánto más vamos a esperar? Los 70 años que tiene, desafortunadamente, el pueblo cubano oprimido, o que lleguemos al 100, hay que tomar acciones diferentes, escuchar al pueblo, escuchar y tomar el apoyo que nos está dando la comunidad internacional, que no nos va a ayudar con una injerencia humanitaria, que no va a haber una intervención quirúrgica, pero pidámosla, es decir, ¿por qué no pedimos ayuda real, ayuda que no sea dinero, que no va a llegar, que no va a ser efectivo, porque la comida no se la va a repartir a todo el mundo, la medicina no la va a poder repartir, porque ellos se la roban, ellos no permiten que entres, sino que ellos solo se la roban, como hacen en Cuba, cuando hay un huracán en Cuba, ellos toda la asistencia que dan los países, incluidos Estados Unidos, ellos se la roban y la revenden a la gente necesitada, son regímenes criminales, realmente. No, y atacando desde todos los frentes, porque también, cuando se viralizan videos, de que la gente va a hacer protestas, porque jerarcas chavistas, están comprando en shoppings, aparentemente de Estados Unidos, o tienen grandes propiedades, o hacen algún negocio, bueno, eso también hay que atacarlo, del mismo modo, que si hay empresas, de distintos países, que están haciendo sus negocios, con la tiranía, bueno, que salga la luz, y que la justicia se mueva realmente, en efecto. Así mismo esto, ya fue lo que. Bueno, Alejandro, creciste con principios, vives en una familia, justamente con principios religiosos, tienes tres hijos, has sufrido esta tragedia, de Venezuela, pero estás al frente, comprometido, con la ayuda, y con levantar la voz, por el bien de tus hermanos, cuestión por la que hoy, te he convocado, y quiero felicitarte. Así mismo es, y creo, rescato un poquito, lo que está diciendo, pero lo más que se me prendió aquí, es que me están llamando, rescato un poco, el tema de los valores, que yo creo que es lo que nos está faltando, en la sociedad, ese compromiso, que tú tienes con el más cercano, que es tu hijo, que es tu esposa, que es tu papá, tu hermano, eso se ha perdido, entonces estamos viendo, estamos viendo, cómo enriquecer, y llenar nuestras carteras, de dinero, señores, eso es frugal, eso se va, hay que tener principios religiosos, incluso, creer que tenemos un ser superior, al que debemos respeto, que nos ha dado la vida, y que no podemos jugar con ella, entonces, yo creo que mientras tengamos, ese marco de referencia, por eso tú lo dices, y sí te lo acepto, la descripción, tengo valores, porque me lo sembraron en mi casa, donde yo sé, que no puedo hacer mal, y si llego a hacer mal, a otra persona, eso se me va a devolver, y que no estamos en la tierra para eso, entonces, yo creo que tenemos que recoger, un poco de todo eso, para poder salir de esta situación, que estamos viviendo. Bueno, sé que tienes interesantes proyectos, sueños, anhelos, yo quiero coronar, con tu saludo, mensaje especial, para tus hermanos venezolanos, que están muchos dispersos, por el mundo, y también para los oyentes, que ahora mismo, te están escuchando, por la radio, desde Estocolmo, al mundo. Bueno, aprovecho todos, esta diáfora que está por afuera, te doy la oportunidad, tan lejos, a esta distancia que estamos, y el que lo puede estar escuchando, señores, tenemos que seguir, creyendo en la persona, que es más importante, para nosotros, esa persona, es nada más y nada menos, que Dios, es el único, no podemos perder las esperanzas, en esta lucha, así que, ese mensaje, un fuerte abrazo, a cada uno de ustedes. Lo mejor hermano, bendiciones, hasta cada momento. Igualmente, un abrazo. Otro.